¿Qué niño es este que yace en el regazo de María? ¿A quién los ángeles cantan mientras en vela están los pastores? Él es Jesús el Rey a quien cantaron los ángeles. La data, la alabanza y honra al niño de María. Porque en pesebre humilde está donde yacen bueyes y azos. Es por amor que el verbo se hizo hombre y vivió entre nosotros. Él es Jesús el Rey a quien cantaron los ángeles. La data, la alabanza y honra al niño de María. Traedle oro, incienso y mirra y dadle ricos presentes. El Rey de reyes la vida da, entronadle en los corazones. Él es Jesús el Rey a quien cantaron los ángeles. La data, la alabanza y honra al niño de María.